Porque te amo, no debes dudar Y el amor por ti no se acabarás Porque te amo, no debes temer Y los brazos abiertos no te despejaré Y aquí te pensé que ya yo no siento amor por ti Estás equivocada si no lo creces Es que tú no entiendes, concuerdo en mi amor por ti Y si tu amor no soy feliz